Mucha gente viene cuando vienen al consultorio cuando quieren entender un poco los temas de alimentación a veces están muy preocupados sobre cuánta grasa consumen o sobre cuántos carbohidratos consumen y viven como en esta guerra entre las dos pero nunca se preguntan cuánta proteína debe uno consumir porque piensan que consumir proteína es algo que es solamente para el mundo como el gimnasio del ejercicio entonces vamos a ver por qué es tan importante consumir proteína Hola para todos yo soy el doctor Carlos Jaramillo soy médico funcional y soy el autor del libro El Milagro Metabólico que es este acuérdate que El Milagro Metabólico es un libro donde lo que hacemos es enseñarle a cada persona no una dieta milagrosa sino enseñarle cómo es el milagro de cómo funciona su cuerpo cómo funciona su metabolismo y enseñarle a cómo lo puede solucionar está disponible en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos y pronto estará disponible en otros países y recuerda también que lo que hacemos en medicina funcional es trabajar sobre el origen de la enfermedad eso es lo que hacemos nosotros no vamos a tratar síntomas sino lo que hacemos es preguntarnos el porqué de las cosas ir al origen de las cosas, ir a la raíz de las cosas cuando entendemos ese origen lo que empezamos es a corregir esas disfunciones y de esta manera podemos hacer pues que la enfermedad pueda desaparecer y obviamente pues los síntomas van a desaparecer pero no nos enfocamos únicamente en los síntomas entonces hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante las proteínas son algo que la gente piensa que están uno simplemente como que los va consumiendo porque sí entonces vemos en el mundo dos tipos de proteínas vemos o lo que uno se come en la dieta que vienen provenientes del huevo o de los lácteos o del pollo, el pescado, la carne de res o cualquier tipo de carne o la carne de cerdo o de los fríjoles, garbanzos, las lentejas, las fuentes naturales o lo que encontramos en algunos preparados como son las proteínas en polvo las proteínas en polvo las podemos encontrar en formas como el whey o las proteínas veganas o el concentrado de caldo de huesos de pollo que es muy bueno pero entonces más allá de todo eso quiero explicarles es por qué es importante incluir en la dieta en otro vídeo más adelante les voy a explicar cuánto necesita cada persona y cómo lo podemos calcular pero por qué es importante incluir proteína en la dieta incluir proteína en la dieta es muy importante independientemente de cuáles sean las fuentes las fuentes es muy importante cuidarlas y ojalá las fuentes siempre sean buenas siempre sean proteínas limpias, siempre sean proteínas adecuadas pero debemos recordar una cosa una proteína es una estructura de los que hace parte de los tres grandes nutrientes que hay en el cuerpo que se llaman los macronutrientes uno tiene los carbohidratos, las grasas y las proteínas las proteínas son cadenas que están hechas de unos compuestos que se llaman aminoácidos los aminoácidos son como cuando uno se imagina un muro son como estos ladrillos, estos pequeños ladrillos que hacen el muro cada ladrillo sería un aminoácido así como cada aminoácido en una cadena cuando hay unas cadenas que ya tienen cierta longitud es lo que se considera una proteína entonces las proteínas son cadenas de aminoácidos que cumplen alguna función específica en el cuerpo pero las proteínas sirven para muchísimas funciones tienen funciones dentro del ADN, tienen funciones para corregir, para reparar, para expresar alguna propiedad netamente dentro del ADN tienen propiedades dentro del núcleo de la célula, en la célula, en la membrana de la célula, por fuera de la célula tienen funciones para llevar comunicación entre una célula a otra hay diferentes tipos de proteínas, hay proteínas que dan estructura ¿cuáles proteínas uno conoce que dan estructura? el colágeno por ejemplo entonces tanto que hablan en el mundo del colágeno y que el colágeno tipo 1 que es el que está en la piel, en las uñas, en el pelo no en el mío, pero en el que tenía el colágeno tipo 2 que es el que encontramos en las articulaciones el colágeno tipo 3 que hay en los vasos sanguíneos hay como 28 tipos de colágeno sino que casi siempre hablamos de 5 tipos como los más importantes pero hay casi 28 tipos de colágeno descritos esas son proteínas que dan estructura hay otras cadenas protéicas como son por ejemplo las hormonas las hormonas son estructuras que tienen cadenas protéicas entonces cuando uno va a ver las proteínas son demasiado importantes en el cuerpo además que las proteínas son lo que muestra la esencia de la vida en el cuerpo cuando uno piensa en la célula todos creemos que lo más importante de la célula es el núcleo y que el núcleo es donde está pues como la parte más importante y lo que le va a mantener la célula pero el núcleo lo único que hace es guardar adentro la cadena de ADN y él le permite a la célula duplicarse luego el núcleo termina siendo es como el testículo o el ovario de la célula es la gónada de la célula porque es lo que le permite replicarse una célula uno le podría quitar el núcleo y la célula sigue viva mientras que si yo a una célula le quito sus proteínas o le quito los órganos internos que producen las proteínas la célula muere la producción de proteínas dentro de la célula es lo que muestra la manifestación de la vida en una célula y pues cuando uno tiene un conjunto de células tiene un tejido y cuando tiene un tejido pues que ya conforma muchas más cosas pues tiene un órgano y ese órgano está dentro de inmerso dentro de un sistema y ese sistema termina conformando un organismo independientemente a cual sea el organismo sobre el cual yo voy a estar hablando entonces las proteínas en el cuerpo son las que determinan la manifestación de la vida son las que me van a permitir a mí darme cuenta que mi cuerpo está realmente vivo incluir proteínas en la dieta es demasiado importante porque hoy por cálculos de la organización mundial de la salud hay una mega deficiencia en las proteínas porque lo que la gente está consumiendo es más o menos el 0.5 por kilo de peso y con el 0.5 por kilo de peso es una mega deficiencia y lo que la gente debería estar consumiendo es mínimo 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día vuelvo y les digo en un video próximamente les voy a estar explicando cómo se hace este cálculo que es muy sencillo pero consumir poca proteína es muy peligroso porque le estoy quitando yo a mi cuerpo la capacidad de tener esa estructura lo único que uno tiene de proteína no es el músculo de nuevo las proteínas sirven para muchísimas cosas sirven para estructura de la célula para el ADN para la reparación para procesos antitumorales para la comunicación entre una célula y la otra son demasiadas las cosas para las cuales sirven las proteínas entonces yo debo incluir siempre proteínas en mi alimentación y lo más importante es que las proteínas siempre sean proteínas variadas entonces les voy a poner un ejemplo hay personas que a veces dicen no, yo me voy a volver mejor dicho el más saludable del mundo me voy a volver casi vegetariano entonces me voy a o lo que llaman pesetariano entonces voy a empezar a comer solo pescado y empiezan pescado, 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 pescado todos los días comiendo pescado y al cabo de 2, 3, 4 meses de un momento a otro les empiezan a salir alergias empiezan a tener algún tipo de manifestaciones o mujeres con flujo vaginal o empiezan a tener un estreñimiento terrible o algún tipo de irritaciones en la piel o se les cae el pelo o diferentes cosas y dicen ¿qué habrá pasado tan raro? y empiezan a buscar por un montón de sitios y lo que pasa es que cuando uno reitera siempre la misma proteína el intestino se vuelve sensible a esa proteína y empieza a hacer que algo que antes el cuerpo lo reconocía como un alimento el cuerpo lo empieza a reconocer como algo ajeno se llaman sensibilidades alimentarias y tienen una vía no son alergias y tienen una vía muy específica entonces es muy importante variar en las proteínas variar en las proteínas tanto animales entonces si usted es omnívoro entonces dice bueno, yo soy omnívoro entonces yo voy a consumir un día huevo otro día como carne otro día como pollo otro día como pescado otro día de pronto como cordero otro día... entonces ir variando para más o menos cada tres o cada cuatro días estar variando esa proteína que yo me estoy comiendo muchas personas preguntan ¿comer huevo todos los días es malo? comer huevo todos los días por lo que la gente piensa que es malo y es porque se les va a subir el colesterol y eso eso no es verdad podría comer huevo todos los días si quiere comer huevo todos los días es malo porque estoy reiterando exactamente la misma proteína que son las proteínas especiales que tiene el huevo y con el tiempo puedo generar un tipo de reacción y lo que van a hacer es empezarme a buscar por otros lados cualquier otra cosa sin darse cuenta que lo que estoy haciendo es una sensibilidad al huevo ahora en esta gran guerra que hay hoy en día sobre si uno debe ser vegano o si debe ser vegetariano o si debe ser omnívoro y quién es mejor y quién es peor y todo eso pues ese no es el tema de este video pero si va a ser vegetariano perfecto yo puedo ser vegetariano pero debo saber que dentro del vegetarianismo debo incluir buenas fuentes de proteína pero además debo incluir fuentes de proteína que sí me garanticen que estoy llegando a los niveles que estoy necesitando pero lo otro también que es importante es irlas variando pero si yo soy omnívoro quiere decir que yo como de todo pero si yo soy omnívoro yo debo saber que la forma más inteligente como yo debo adquirir mis proteínas es haciendo que el 50% de las fuentes de proteína vengan de fuentes animales y que el 50% de las fuentes de proteína vengan de fuentes vegetales porque cuando yo estoy comiendo solamente de fuentes animales no necesariamente va a ser lo mejor lo mejor es la mitad de los dos mundos entonces ¿qué quiere decir? que independientemente si yo soy omnívoro o vegetariano o vegano yo debo aprender sobre algo de alimentación vegetariana y debo aprender sobre fuentes de proteína porque además la alimentación de un vegetariano de un omnívoro y de un vegano es la misma lo único que cambia es lo que elige como aporte de proteína eso es sumamente importante saber que si yo elijo ser omnívoro la mitad de mis fuentes de proteína deben venir de fuentes vegetales fuentes vegetales de nuevo como la soya o diferentes preparados de la soya como el tofu o como el tempe los fríjoles los garbanzos las lentejas las arvejas los champiñones el brócoli a veces no es buscar una sola fuente sino entender que si yo como un poco de brócoli un poco de champiñones y un poco de frutos secos dentro de todo voy a estar llegando a mis requerimientos y pues si de pronto yo estoy haciendo ejercicio o lo estoy haciendo dentro de algún régimen de ejercicio complementarme con algún tipo de proteína puede ser bueno proteínas como lo mejor es buscar proteínas en polvo que vengan combinadas como la proteína de arveja de arroz de haba las semillas de cáñamo que también son muy buenas porque cuando uno busca de proteínas vegetales en polvo de una sola fuente no va a llegar completamente al perfil de aminoácidos cuando la gente hace tanto en proteínas en polvo como en las proteínas veganas en su forma original dicen no es que yo voy a comer solo fríjoles comiendo solo fríjoles no llega uno al perfil de aminoácidos completo cuando uno come fríjoles por eso viene esa combinación de comer fríjoles con un poco de arroz o de comer lentejas con un poco de arroz porque cuando uno come un poco de arroz el arroz ayuda a que uno llegue al perfil de aminoácidos completo que es lo que uno va a buscar cuando uno consume proteínas que el perfil de aminoácidos sea lo más completo para que la unión entre todos los aminoácidos sea la unión que uno realmente necesita eso era lo que les quería contar ¿por qué es tan importante consumir proteína? entonces debemos saber que la cantidad de proteína que debemos consumir es importante la calidad de la proteína que debemos consumir es sumamente importante no solamente por el tipo de proteína sino para poderle llegar completamente a la cantidad de aminoácidos que necesitamos pero también la combinación de las proteínas que si son de fuentes animales lo mejor es estarlas variando y si son de fuentes vegetales también estarlas variando pero además de estarlas variando complementarlas con diferentes fuentes dentro del plato o dentro de la alimentación en el día para que yo pueda llegar a mis requerimientos de aminoácidos entonces si este video te es útil por favor dale like comenta abajo y también recuerda suscribirte y una vez te suscribas activa la campana para que seas el primero en recibir notificaciones cada vez que haga un nuevo video un abrazo para todos ¡Gracias!